Y ya se encuentra en los Estados Unidos el presidente Javier Milley, que comenzó así su cuarta visita al país al que él cree que debe alinearse la Argentina en pos de una mayor prosperidad y una mayor integración con el mundo occidental. Y es ya un viaje que tiene un perfil diferente a los anteriores. Porque aquí va con una misión, que es atraer inversiones en el polo que es más de punta, que más ha revolucionado la economía y el mundo del conocimiento en los últimos tiempos, que es la tecnología en sus distintas vertientes. Bueno, vamos a contarte las reuniones que va a mantener desde esta noche el presidente Javier Milley en los Estados Unidos, en la zona de la Bahía de San Francisco. Claro, la zona de Silicon Valley. Esto empieza esta misma noche, desde las 9, cuando se junte con este señor que ves aquí, Sam Altman, el CEO de OpenAI. Un patrimonio estimado en 2.000 millones de dólares. ¿Quién es Sam Altman? Bueno, es el hombre que desde su rol en OpenAI revolucionó el mundo de la inteligencia artificial, sobre todo con la creación de ChatGPT. Esta herramienta conversacional que ha ido sufriendo varias evoluciones y varios upgrades, que entre otras cosas, bueno, permiten crear imágenes, relatos, a través de un software que tiene la capacidad de pensar. Y al mismo tiempo, más allá de haber sido educado y de haber aprendido con la lectura de una cantidad impresionante de material, además tiene hoy la capacidad de consultar información en tiempo real en lo que está publicado en Internet. Bueno, insisto, ya hay un montón de trabajos, de empleos que se han modificado radicalmente a partir de la incorporación de ChatGPT y de muchas de sus derivaciones. Altman, que durante un breve lapso había sido desplazado de la empresa y que regresó con un perfil, insisto, muy alto, es uno de los que va a estar viendo Javier Milei hoy, de hecho, esta misma noche. ¿Con quiénes se va a ver mañana, miércoles? Bueno, uno de ellos es Sundar Pichai, el CEO de Google y Alphabet. Alphabet es, en definitiva, la empresa madre de Google. El patrimonio personal de él está en torno a los mil millones de dólares, pero es un hombre, insisto, no quiero decir que es el dueño de Internet, pero está bastante cerca, por lo menos, de ser el CEO de Internet, porque, está claro, no hay empresa que se le pueda comparar a Google en términos de la influencia sobre lo que sucede en la red. Es un antes y un después lo que se creó en la relación de todos nosotros como usuarios con lo que ofrece Internet a partir de que Google se creó y que se convirtió en una, obviamente, en algo tan dominante, ya siendo muchísimo más que un mero buscador, como lo fue sobre todo en sus comienzos. Bueno, se trata en el caso de Google, por supuesto, una empresa con presencia en Argentina, con presencia en toda Latinoamérica. Acá, aquí la apuesta de Javier Milei es ver si es posible que esa presencia se expanda, que haya, quizás, elementos que puedan incluso incorporarse a la administración pública. En el caso de OpenAI, no es una empresa con presencia en la Argentina. Obviamente, aquí hay una apuesta de poder ir incorporando muchas de estas tecnologías. Hay que tener en cuenta acá que Argentina, más allá de todos sus problemas económicos, es el país latinoamericano con mayor cantidad de unicornios, con mayor cantidad de empresas que han superado el valor de mil millones de dólares y son todas del universo de la tecnología. Por supuesto, Mercado Libre, Globant, y hay, sin duda, un enorme potencial de mano de obra argentina de gente pensando y con capacidad, justamente, para trabajar en estos rubros. Por eso, me parece que es una apuesta interesante la casa aquí al gobierno. Pasemos a los dos más con los que se va a estar reuniendo. También lo va a ver mañana a Tim Cook, el CEO de Apple. El patrimonio también está, en este caso, estimado en 2.000 millones de dólares. Fue el reemplazante, el sucesor de Steve Jobs, tras el fallecimiento del hombre que fundó, obviamente, la empresa de la manzanita. Estamos hablando, por supuesto, de la empresa líder en materia de celulares, sobre todo de una gama más alta, pero también computadoras. Bueno, no hay una presencia directa, sí por atrás de intermediados, pero directa de Apple en la Argentina. Habrá que ver si esto se modifica a partir de la llegada de Javier Mireídeo, muchas de las reformas que va a estar haciendo. Y la última reunión, que va a ser ya el día jueves, será con Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, el fundador de Facebook, hoy dueño de WhatsApp, de Instagram. Es el patrimonio más alto del mundo. Es el único de estos que compite, porque él es fundador de esta empresa, a diferencia de los otros que son más administradores. Estamos hablando ya de un patrimonio de 178 mil millones de dólares. De los más controvertidos de todos ellos, por todos los debates que ha habido acerca de la fake news, de la censura, y la cantidad de veces que ha tenido que ir, por ejemplo, a declarar ante el Congreso de Estados Unidos por este tema. Bueno, habrá que ver qué surge de esta reunión. No van a ser los únicos encuentros. Va a tener también otras reuniones Milley allí, con distintos referentes del rubro. Pero estamos hablando quizás de cuatro de los mayores pesos pesados del mundo en materia de tecnología. El único que uno podría agregar aquí es Elon Musk. Bueno, con Elon Musk no se va a ver, porque ya son prácticamente amigos y ya se han juntado en viajes anteriores del presidente argentino allí hacia los Estados Unidos. Bueno, búsqueda de inversiones y reuniones con cuatro pesos pesados de la tecnología.